Hola, hola mis amigos, yo soy Angélica Rivera del canal con Sofi. Este canal yo lo hice hace ya más de, ¿cuánto? Más de dos años, no recuerdo exactamente, pero sí lo creé, creo que para el mes de abril, para el mes de mayo, sí, tal vez abril, yo estaba en una profunda depresión, acabo de prender la música, me gusta hacer mis trabajos con música, y yo estaba en medio de una terrible depresión después de la muerte de mi hijo, y pues siempre había querido crear un canal de YouTube, porque pues me gusta hacer cosas, manualidades, y quería compartir con las personas lo que yo hago, y pues fue bastante difícil, ser YouTube no es muy fácil, la verdad es que yo no soy experta, no, no soy experta, estoy muy lejos de ser experta, pero sí, he trabajado duro, he trabajado duro, he visto muchos videos para cómo editar, he tenido que cambiar varios editores, porque YouTube a mí no me paga nada, en este momento no, yo debo tener más suscriptores, más horas de reproducción, para que YouTube me pague, y hasta el momento no lo he logrado, creo que dos años ya, y aún no lo he logrado, por eso les pido su apoyo, por favor, para que me ayuden a compartir y hacer crecer el canal, para que se pueda, que YouTube algún día me pague, bueno, hoy estoy aquí, como ya les mostré en el video anterior, estoy haciendo la remodelación de mi cuarto, aquí en la casa de mi hija, entonces quiero mostrarles, miren acá ya saqué las maderas que estaban allí, todas las cosas que tenía allí, mis libros, mis zapatos, estos son mis zapatos, que los tengo en cajas para que no se llenen de polvo, pero hay otros que no tienen sus cajas, entonces, aunque no sé, que me recomiendan para guardar los zapatos, porque ocupan bastante espacio, una canción de Chente, me encanta, me encanta, y acá tengo todas, miren, todas mis cosas, estoy sacando todo, 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 aquí en esta parte, tengo que rezanar, tengo que rezanar, hace muchos años yo hice esta decoración, esa decoración estaba en todo el cuarto, pero después me cansé, porque es una decoración algo oscura, es una técnica de trapo, una técnica con trapo para hacer este acabado, y luego al final le he echado una lechada, y aquí esto lo he hecho con stencil, lo he hecho con stencil, pero me cansé de la decoración, dije no más, quiero algo más claro, y fue cuando pinté de este color, que pinté de blanco, y luego le hice estrellas, y parece que sí, se ve un poco mejor, me gusta más así, pero bueno, tengo que rezanar esta parte, aquí también, esto, no sé, tengo que lavar primero, con agua y jabón, para quitarle esto, y ya compré el estuco plástico, aquí tengo el estuco plástico, compré una lija, para después de aplicar el estuco plástico, lijar, y que me quede suave, y aquí tengo el estuco plástico, este fue el estuco que compré, entonces sí, con esto voy a rezanar aquí, pero no sé si terminar de sacar toda esta parte también, es que hay muchas cosas, y no tengo espacio, entonces sí, voy a seguir con este trabajo, y nos vemos pronto amigos.